Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Cuando la sociedad sanandesana aún no sabe de la consternación por el reciente caso de feminicidio ocurrido en el barrio Santana, pues la ciudadanía se vio sorprendida hoy con un nuevo hecho que pone los pelos de punta de quienes habitan en el sector de Sun Bay. Muy temprano en la mañana, sobre las 5 y 45, los habitantes de ese sector, específicamente quienes a esa hora tratan de alistar los enseres para trabajar en la playa, se pecataron del cuerpo sin vida de una mujer que llegó arrastrada por las corrientes marinas, no se sabe en qué horas de la noche. Se ha podido establecer que esta persona tiene aproximadamente, de acuerdo a informaciones no oficiales, alrededor de dos o tres días, de acuerdo con la rigidez cadavérica que presenta y según personas cercanas a las autoridades que conocen este tipo de experticias. Pero la ciudadanía nota que este cuerpo femenino viene completamente desnudo y presenta al parecer fracturas en sus extremidades superiores. Las investigaciones no se hicieron esperar, toda vez que la Policía Nacional, en asocio con la Unidad de Criminalísticas, platicaron en el sitio, en Sun Bay, la diligencia de inspección al cuerpo para posteriormente iniciar los procedimientos de identificación de este cuerpo femenino, cuyas características específicas aún no trascienden a los medios de comunicación. Se espera que en las próximas horas el comando del Departamento de Policía, así como miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, puedan lograr la identificación plena de la persona y determinar cuáles fueron las causas que rodearon este deceso. Vale la pena notar que son muy pocos los casos como este los que se registran aquí en la isla de San Andrés. Por ello, la sociedad está consternada, está sorprendida, pero sobre todo aterrada por lo que pudiera haberle ocurrido a esta joven. Se ha conocido de manera oficial que hasta este momento no hay ningún reporte de personas residentes o turistas que haya sido presentado ante las autoridades como una desaparición. Sin embargo, pues las autoridades iniciaron sobre este tema, sobre esta posibilidad, una investigación rigurosa para determinar esa situación. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Continuando con todas las informaciones que se registran hoy aquí en la capital insular, desafortunadamente tenemos que registrar el hallazgo por parte de la ciudadanía y de las autoridades de un nuevo Cuerpo Sin Vida. En este caso, de acuerdo con informaciones no oficiales, se trataría de un hombre que tendría como particularidad de una persona sin cabello, una persona calva, cuyo cuerpo fue encontrado en el área denominada La Rocosa, exactamente como punto de referencia. Hasta allí se trasladó a una patrulla del Cuerpo de Guardacostas para apoyar las acciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones y de la Policía Judicial con el propósito primero de lograr detectar exactamente la ubicación del cuerpo y posteriormente retirarla del agua para conducirlo hasta las instalaciones de la base de Guardacostas donde se produciría el levantamiento e inspección al cadáver. La ciudadanía está doblemente consternada porque justamente en la mañana de hoy, sobre las 5 y 45 de la mañana, también habría aparecido en el sector de Sun Bay el Cuerpo Sin Vida de una mujer cuyas características físicas pues aún no han sido establecidas por parte de las autoridades debido a que se encontraba en avanzado estado de composición. La ciudadanía está, la expectativa está atenta a lo que será en las próximas horas el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre este doble hallazgo de Cuerpo Sin Vida en las playas circundantes de la capital del departamento archipiélago de San Andrés y Providencia. Se espera conocer por parte de Medicina Legal si existe reporte de personas desaparecidas toda vez que en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía Fuentes de Alto Crédito ha indicado que hasta ya no se ha presentado ningún denuncio por parte de personas nativas o por parte de turistas durante la semana que acaba de concluir. Se espera también establecer la forma en como estas personas habrían perdido la vida para descartar que haya tenido algo que ver hechos de violencia sobre el primer cadáver, el primer cuerpo que encontró en la mañana de hoy pues la gente ha informado de noticias hoy que las extremidades superiores pues estarían fracturadas toda vez que no presentaban el mismo grado de rigidez cadavérica que presentaba el resto de la superficie corporal. Sobre este tema pues se espera la oficialización de datos por parte de las autoridades judiciales. Continuando con toda la información judicial que se presentó en el departamento archipiélago aún la ciudadanía de San Andrés sobre todo quienes habitan en el sector de Santana y el Cocal no salen de su asombro y lamentan la terrible desaparición de una madre de familia que fue prácticamente cosida, apuñalada por su expareja. Sobre este tema así lo explicó el comandante del departamento de policía encargado. Bueno, realmente es lamentable el hecho que nos sucedió donde el señor Edgar Donado Rebollo atentó en contra de la vida de su compañera, excompañera sentimental la señora Lorena de Jesús Estrada. De acuerdo a las informaciones recogidas en el lugar de los hechos ellos convivieron por espacios de 25 años, se habían separado hace aproximadamente 8 meses. Él había salido de la isla pero regresó hace poco y estaba viviendo muy cerca de donde vivía la señora. Él ingresó a su lugar de residencia, se presenta una discusión entre ellos y él termina agrediéndola con arma blanca. Le produjo 17 heridas con arma blanca que le ocasionó el deceso. Una vez ocurrido este hecho, él intenta también autoinfligirse heridas con arma blanca se autolesiona con la misma arma con la que había agredido a su esposa pero fueron heridas superficiales, realmente ninguna de consideración. También las personas que llegaron al lugar intentaron agredirlo, la policía actuó de manera inmediata y fue trasladado al hospital para que recibiera la atención médica y fue puesto a órdenes de la autoridad competente. En este momento, por ser el primer caso de feminicidio que se presenta aquí en la isla esta persona puede estar enfrentando una pena de 40 años de prisión. Otro aspecto informativo tiene que ver con las acciones desarrolladas por el Departamento de Policía para garantizar la seguridad en las islas. Sobre este tema se desprende un caso acontecido en las instalaciones del Hospital Departamental Amor de Patria donde la institución tuvo que hacer presencia para evitar que se cometieran hechos que lamentar cuando jóvenes enfrentaron a las autoridades a bala. Hay una confusión de hechos. Las cosas que se presentaron, o sea, se presentaron tres hechos simultáneos. Se presentó una riña afuera del establecimiento conocido como la batea entre dos personas, una persona de 69 años de edad y un señor de 34 años los cuales se agredieron mutuamente en una riña de esa época con objetos contundentes, puños y palos. Igualmente se presentó una riña en el sector del Bight perdón, en el sector del Cliff en donde resulta lesionada con arma blanca un joven de 21 años producto de una riña por violencia intrafamiliar y se presentó otra riña cerca al barrio El Cocal entre moradores del sector de Cocal y Santana donde no resultaron personas lesionadas. Estos tres hechos resultaron y confluyeron al mismo tiempo, a la misma hora alrededor de las 12 y 10 de la noche. La persona del Bight fue trasladada al hospital y las personas lesionadas afuera del establecimiento de la batea. A eso de las 12 y 20 horas llegan dos sujetos al hospital venían por el sector del Bight y ingresaron al hospital por la parte del parqueadero nos dicen que uno de ellos portaba un arma de fuego los dos policías que se encontraban de servicio en el hospital son alertados de la presencia de estas personas ellos sacan sus armas de dotación y salen a hacer la verificación del hecho los sujetos al notar la presencia de los policías salen corriendo hacia la parte montada por la parte del muro que hace a la vía El Bight y le hacen un disparo a los policías el policía reacciona, hace un disparo también y alerta a las demás patrullas para que se inicie la persecución no sabemos realmente cuál era la intención de estas personas por qué ingresaron al hospital armadas pero no vemos que haya una relación exacta con los hechos ya que fueron situaciones aisladas en donde de diferentes sitios llegaron personas al hospital no podemos descartar también que haya sido que las personas que llegaron ahí hayan ingresado pretendiendo atentar en contra del policía hemos visto a nivel país que se han presentado agresiones en contra de uniformados en diferentes sectores del país ese es un hecho que tampoco podríamos descartar son hechos que son materia de investigación lo cierto es que el hecho se produjo a las afueras del hospital en la parte del sector del parqueadero en donde la persona que estamos en estos momentos tratando de identificar le hace un disparo al policía cuando éste sale a verificar la presencia de estos sujetos en el hospital el policía también reacciona accionando su arma y los sujetos huyen del lugar desafortunadamente no se pudo lograr con la ubicación pero estamos en la verificación y en las investigaciones para tratar de establecer realmente cuál era la pretensión de estas personas y quiénes eran ¿hay cámaras en el hospital? estamos haciendo la verificación precisamente de las cámaras hay algunas personas que nos informan que los sujetos se movilizaban eran cuatro sujetos realmente en dos motocicletas una motocicleta Chappie a parecer eran jóvenes bastante no sabemos si menores de edad pero bastante jóvenes y estamos haciendo la verificación del caso por su parte de noticias hoy conoció también una información de orden público registrada en el sitio turístico denominado hoyo soplador allí una greca se registró entre turistas y comerciantes informales que atienden en esa zona sobre este particular también conocimos las impresiones del departamento de policía en el hoyo soplador se presentó un incidente entre unos turistas procedentes de la ciudad de Cali y unos isleños y unos raizales que se encontraban allí por cuestiones de intolerancia ellos pretendían tomar unas fotos los turistas quisieron meterse cuando los isleños que estaban ahí estaban atendidas las personas se presentó un intercambio de palabras el cual terminó con unas agresiones mutuas entre las personas los policías que llegaron allí a intervenir trataron de controlar la situación incluso había unos policías de civil de inteligencia que estaban allí que intervinieron que incluso resultaron también golpeados porque pensaron que eran parte del grupo de turistas que se encontraron allí pero realmente no se presentaron lesiones de consideración en este sitio también noticias hoy pudo constatar por parte del comando de policía la atención que se viene brindando al problema de la emisión de la contaminación con altoparlantes precisamente en el sector reizal de El Cibar donde fue detectado por cámaras la incidencia de este tipo de elementos así lo planteó el subcomandante del departamento de policía no solamente estamos haciendo los controles antes y después del sitio o de la zona donde se está ejecutando esta actividad sino hicimos presencia en todo el frente del lugar para evitar que la vía sea cerrada y por eso también se hizo ayer la visita con el acompañamiento de Secretaría de Gobierno con el acompañamiento de Secretaría de Salud para comenzar a iniciar los procesos administrativos correspondientes porque nosotros pues tenemos cierta competencia pero las facultades administrativas están en cabeza de la gobernación en este momento pues ellos están haciendo la verificación y nos hicimos acompañar también de Coralina para el tema de la medición de los niveles de ruido que es importante hacerlo y estamos a la espera de que se produzcan los procesos administrativos correspondientes para que se tomen unas medidas más contundentes que lo que la ciudadanía espera que se impongan las multas correspondientes y si estas multas no son pagadas pues que un juez de ejecución fiscal ordene la medida de decomiso de estos equipos que sería el siguiente paso bueno semanalmente nosotros estamos atendiendo todos los requerimientos que llegan por parte de la comunidad yo entiendo que la comunidad quisiera que nosotros como policía llegáramos y apagáramos el equipo y lo y lo decomisáramos este es un procedimiento que es administrativo nosotros como policía llegamos al lugar hacemos el llamado de atención al ciudadano le pedimos que bajen el volumen pero también somos conscientes que muchas veces cuando la policía se retira vuelve y sube en el volumen en estos casos el policía llega y realiza un comparendo a la persona que está ejerciendo esta actividad porque está alterando la tranquilidad de los vecinos y ese informe se pasa a Secretaría de Gobierno y a través de la inspección de policía se inicia también el proceso administrativo en contra de esta persona noticias hoy pudo conocer que varios de los procesos que discursan trámite para poner en cintura la emisión de ruidos con altos parlantes dependen hoy por hoy que se nombre un juez de ejecución fiscal en el departamento con el propósito de hacer efectivas sanciones pecuniarias a quienes han contaminado a quienes han alterado la tranquilidad con este tipo de elementos estamos a la espera de que con el nombramiento del nuevo juez de ejecución fiscal porque recordemos que el que se encontraba antes en diciembre renunció ya en estos momentos fue nombrado un nuevo juez de ejecución fiscal esperamos que retome las investigaciones administrativas que se estaban llevando a cabo y que estos procesos culminen lo más pronto posible para poder dar una respuesta a toda la ciudadanía continuando con toda la información que se genera alrededor del departamento de policía recientemente el subcomandante con las funciones de comandante encargado entregó detalles de cuáles son las acciones para eliminar para erradicar aquí en San Andrés el microtráfico y sobre todo la comercialización de estupefacientes al menudo en algunos sectores populares de la isla bueno los controles han continuado durante la semana santa en el aeropuerto se hizo una incautación y se produjo una captura de una persona que venía con marihuana traía 3 kilos de marihuana adheridos los controles no se han bajado la guardia el personal del aeropuerto ha estado haciendo los controles permanentes ya que esta es una de las principales vías de ingreso a la isla de las sustancias o la modalidad de ingeridos de adheridos o también a través de encomiendas estamos permanentemente haciendo los controles con apoyo de policía antinarcóticos con nuestros caninos y con el personal y en cuanto a algunas informaciones que tenemos de venta de estupefacientes se están adelantando las investigaciones en estos momentos hay una investigación que está siendo llevada por personal de investigación criminal en asocio con la fiscalía y esperamos muy pronto que se produzcan unas capturas importantes en la isla en estos momentos tenemos identificadas unas estructuras que están dedicadas al microtráfico y muy posiblemente en el transcurso de este semestre estaríamos hablando de aproximadamente unas 10 horas de captura que esperamos materializar antes de mitad de año sobre este mismo tema el alto oficial ha sido enfático toda vez que también existe la preocupación en San Andrés que las organizaciones dedicadas a esta actividad puedan arremeter contra miembros de la institución bueno la verdad es que esto es un problema que es de todos es un problema que no podemos enfocarlo solamente en la parte de la actividad de policía es un problema primero que se origina en la drogadicción que es un problema de salud pública que debe ser atacado por todas las instituciones comprometidas tenemos que trabajar en la parte social es importante vincular a la familia la familia es la primera generadora de estos controles en su casa mirar que está pasando con nuestros hijos que están haciendo nuestros hijos en la calle es un problema muy grave que tenemos en donde no hay un suficiente autocontrol y la responsabilidad de los padres está quedando corta frente a la presencia de menores de edad a altas horas de la noche que pueden ser víctimas precisamente de personas inescrupulosas que les ofrezcan este tipo de sustancias y que los vuelvan adictos entonces es un problema que tenemos que trabajar de manera integral todas las autoridades estamos trabajando de la mano articuladas para enfrentar esta problemática tenemos que seguir haciendo los controles en el puerto en los aeropuertos en los alrededores de los colegios el plan padrino de los colegios precisamente busca evitar que estas personas lleguen a ofrecer sustancias alucinógenas a nuestros jóvenes en los alrededores de los colegios es un trabajo integral que debe ser atendido por todas las autoridades que tenemos presencia en la isla pero también que requiere del compromiso de los ciudadanos que a frente común le digan no a las drogas le digan no a la presencia de estas personas y cuando vean algún tipo de actitud sospechosa cuando observen a alguna situación irregular que sean testigos de alguna persona que está ejerciendo esta actividad ilícita de manera inmediata den aviso a las autoridades para que tomemos las medidas pertinentes almacén jacobo informa a su actividad clientela turistas y residentes que es el único habilitado por la marca Whirlpool para vender aquí sus exclusivos productos de línea blanca almacén jacobo tiene además a su disposición aire acondicionado en la marca Whirlpool los cuales cuentan con tecnología inverter y son ahorradores de energía almacén jacobo el único y sin sucursales está ubicado sobre la avenida Las Américas almacén el vecino con más de 40 años vistiendo la población isleña les tiene todo para el regreso al colegio zapatos escolares blancos y negros camisetas camisas camisillas medias cuadernos en diferentes motivos morales bolsos ropa interior y la ropa en general para toda la familia les tenemos como siempre los mejores precios almacén el vecino en la avenida Las Américas almacén los dos tiene para la comunidad de San Andrés finas prendas de vestir en su exclusiva marca Alberto VO5 en almacén los dos se encuentra usted calidad confort estilo diseño y tradición está ubicado en la avenida La Jaiva en otro aspecto informativo en la mañana de hoy en el auditorio de la gobernación del departamento continúa el proceso de socialización del plan departamental de desarrollo los que soñamos somos más el del gobernador Ronald José Haller precisamente en esta jornada se estaba desarrollando la exposición de la parte que tiene que ver con la educación del departamento y la transversalidad con temas de inversión que son fundamentales en este documento que se está construyendo el plan departamental de desarrollo los docentes alumnos parte de la sociedad educativa participaron no solamente de la exposición sino que a través de mesas de trabajo se encargan de enriquecer el documento con el propósito de darle un énfasis muy puntual al tema de la educación que es un tema altamente complejo también están determinando montos de inversión en educación como quiera que la transversalidad tiene que ver precisamente con ese aspecto fundamental del plan departamental de desarrollo de la actual administración del departamento con estas notas amables televidentes completamos la acción informativa por el día de hoy como siempre dando nuestros agradecimientos a la firma almacén los dos y a su tradicional marca alberto veo cinco alberto veo cinco el icono de la elegancia en san andrés y